El hombre ha acusado de matar a su pareja en el barrio La Colorada el pasado lunes fue enviado a Palma Sola. Víctor Castro Trujillo fue enviado preventivamente a la cárcel de Palma Sola por el delito de feminicidio en una investigación que fue seguida de oficio. Es preventiva como una medida cautelar, toda vez que existe la probabilidad de participación en la comisión del hecho. Sí ha acreditado su calidad de policía, de funcionario policial. Según la juez Jimena Flores, que determinó su situación jurídica, existían bastantes indicios que hacen presumir la culpabilidad del imputado. En este momento existen esos suficientes elementos de convicción. Estos elementos son las agresiones físicas que la víctima sufría antes de la comisión o antes de su muerte. Está el informe psicológico de su mismo hijo de ocho años de edad. En el presente caso, la familia de la víctima presentó un desistimiento en el proceso, aduciendo que la misma se habría envenenado.